La vida es momento a momento siempre, nacer y morir. Solemos creer que lo contrario a la vida es la muerte, pero la vida no tiene contrario, nacer es lo contrario a morir. Este momento acaba de nacer, y este, y este también, y para que este momento nazca, el momento anterior ha tenido que morir. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los que éramos cuando moví el primer músculo en esta lanza, ya hemos muerto, y al morir, hemos nacido un nuevo presente. Nacemos y morimos y morimos a cada instante, para darnos cuenta de que cada instante es eterno. Somos el ave Phoenix muriendo y naciendo a la vez, en un infinito, aquí y ahora. Este momento acaba de morir, este momento acaba de morir, este momento acaba de nacer.